...9 de la noche en el Hotel Triana... ...seguimos aquí en directo en el Correo Andalucía Televisión... ...para contarles el acto inaugural... ...de la velada de Santa Ana 2014... ...ya saben que vamos a vivir a un concierto... ...luego el pregón de Manuel Melado... ...y posteriormente la entrega de los galardones 2014... ...y no lo hemos dicho compañeras... ...la entrega del primer título de Hijo Predirecto de Triana... ...que se va a conocer esta noche. Es la historia, ¿verdad Eugenia? Es la gran novedad, ¿verdad? Al igual que otras novedades que ya irán descubriendo... ...acerca de los galardonados de Triana. Bueno, está a punto de comenzar el concierto... ...Eugenia, vamos a conocer... ...con qué programa nos va a deleitar la banda municipal esta noche. Pues efectivamente, ahora mismo va a arrancar este acto... ...con el tradicional concierto de la banda municipal... ...que este año, como saben... ...ha recibido el galardón de Trianero del Año... ...y cuya formación es dirigida por... ...el director Francisco Javier Gutiérrez. Este año... Ya están afinando, lo van a escuchar de fondo, ¿eh? Lo escuchamos. Efectivamente, ya que es un año de Bienal... ...está dedicada al flamenco... ...ya que no podemos olvidar que Triana es un barrio... ...conocido internacionalmente por ser cuna de este arte. ¿Cinco composiciones musicales se van a interpretar? Efectivamente, tenemos cinco composiciones... ...que todas ellas tienen un tinte flamenco... ...y el programa se llama Capital, Triana Capital del Flamenco. Bueno, ¿la repasamos las cinco, si te parece? Vamos a repasarla, claro que sí. Empieza el programa con una malagueña... ...a continuación abre la puerta, aroma fresco, danza en el aire... ...que son unos tangos... ...y para finalizar este concierto, dicen de mí, una bulería por seguidilla. Bueno, yo creo que alguna sorpresa más va a caer seguro en este concierto... ...algo nos han ido contando entre bambalinas... ...nosotros no, lo vamos a desvelar... ...creo que hay un cantador incluso preparado... ...o sea que imaginaros lo que va a ser esa combinación... ...de la banda sinfónica municipal... ...un cantador, un concierto dedicado al flamenco... ...el año en el que son nombrados treneros adoptivos... ...vamos, yo es que no me lo perdería, desde luego. Y han estado puro, y yo creo que no debemos de contarlo... ...porque tenemos que dejar algo... ...para que los telespectadores vayan descubriendo... ...y así disfruten aún más. Mira, Eugenia, Chantal me mira y me dice... ...madre mía la que se va a formar en el escenario. Es que es increíble, desde luego... ...que quien no pueda acceder aquí a donde estamos ahora mismo... ...no se lo puede perder, porque yo creo que va a ser... ...una noche muy mágica, y no solamente la noche de hoy... ...sino toda la noche, toda esta semana... ...que vamos a vivir de vela de triana... ...que no se pueden perder. Mira, por si nuestros espectadores todavía no se han enterado... ...y no lo han leído en el Correo Andalucía... ...mal hecho, porque el Correo hay que leerlo a diario... ...a partir del 1 de agosto, con el decano deportivo... ...un periódico de deportes, con toda la información... ...de sus equipos polideportivas, a partir del 1 de agosto... ...bueno, ahora mismo, el que no haya leído... ...en el Correo Andalucía nuestra programación... ...el miércoles vamos a estar desde la calle Betis, nada menos... ...contando esos secretitos de la vela de Santana... ...efectivamente, esos secretos que nos adelantaba... ...hace unos minutos nuestro compañero Eugenio... ...nos decía que vamos a conocer de fondo... ...y por dentro de esas entrañas de triana... ...el por qué se celebra esta vela de Santana y de Santiago... ...con qué motivo, hace cuántos años se celebra... ...y bueno, también el trasfondo religioso... ...porque no deja de ser un... ...una vela que tiene su origen en la romería del siglo XIII... ...y bueno, hay que recordarlo también... ...fijaros, estamos inaugurando en el Correo Andalucía Televisión... ...que tenemos siete meses de vida... ...una fiesta que se remonta al siglo XIII... ...y que además es de interés turístico de Andalucía... ...o sea, que no podemos estar en mejor sitio... ...este 21 de julio que en Triana... ...desde luego... ...yo he cruzado el puente con unas ganas... ...con unas ganas de vivir Triana... ...de disfrutar de este acto... ...porque yo estoy seguro que va a ser precioso, oye... ...yo creo que sí... ...una corazón a... ...desde luego... ...bueno, que se me olvide decirlo... ...jueves, viernes y sábado, ¿desde dónde? ...jueves, viernes y sábado vamos a estar desde el mercado de Triana... ...uno de los sitios también más emblemáticos... ...y más tradicionales de Triana... ...ofreceremos... ...perdona que te corte compañero... ...vamos a ofrecer una tertulia... ...vamos a tener música, cante, baile... ...y lo vamos a tener todo... ...para vivir esta vela de Santa Ana... ...con muchísima alegría... ...pues ya sabes, hoy desde el Hotel Triana... ...el miércoles desde la calle Betty... ...con toda la hilera de casetas... ...el escenario del Altozano... ...y jueves, viernes y sábado... ...vamos, hasta el último día... ...que se celebre la vela en Triana... ...allí que vamos a estar nosotros... ...desde el mismísimo mercado de Triana... ...gracias por cierto... ...a Teresa Ojeda... ...la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado... ...que cuando fuimos a hablar con ella... ...nos abrió las puertas de ese mercado... ...que es su casa y la de todos los comerciantes... ...y nos dijo... ...mira, el Correo Andalucía Televisión... ...aquí está vuestra casa, vuestro mercado... ...para que hagáis el programa... ...y nosotros pues, le hicimos caso... ...y allí que vamos a estar... ...como les decíamos, hasta el próximo sábado... ...déjenme también que le advierta una cosa... ...que me han dicho desde el distrito... ...que le comunique... ...en el programa de mano que han editado... ...está puesto que el sábado 26... ...se cierra con una actuación... ...de la banda de cornetas y tambores... ...del Cristo de las Tres Caídas de Triana... ...por cierto, trianera de honor en esta ocasión... ...no va a poder ser así por problemas de agenda... ...pero la banda no ha querido dejar de estar en la vela... ...y lo va a hacer el viernes... ...o sea que apúntenselo... ...el viernes 25, después del certamen de Copla... ...en el escenario del Altozano... ...una actuación única y repetible... ...de la banda de cornetas y tambores... ...del Santísimo Cristo de las Tres Caídas... ...pero el sábado no nos podíamos quedar sin música... ...¿quién va a estar? ...David Gutiérrez y Enrique Casellas... ...que con su arte, su guitarra, su flamenco... ...van a poner el punto y final... ...a unas actuaciones y a una vela de Santa Ana... ...muy especial, en la que como veníamos hablando compañeras... ...en un año de final el flamenco va a ser... ...pieza indispensable, como siempre lo es en Triana. Por supuesto, además de la cantidad de contenidos... ...que vamos a ofrecer, como bien has dicho Chantal... ...y apuntad lo que habéis dicho, en la que vamos a ofreceros... ...la Triana tradicional y la Triana actual... ...porque al fin y al cabo son dos trianas... ...que parecen contrapuestas pero no están unidas... ...completamente en la esencia de este barrio. Por cierto, hablando del flamenco... ...en programa también viene que el miércoles por la noche... ...se va a vivir como un anticipo de la Bienal... ...en el escenario del Altozano, dos nombres propios... ...a ver, Ricardo Miño y Pepa Montes... ...hablar de eso es hablar de flamenco y hablar de arte... ...bueno, pues en el escenario del Altozano el miércoles... ...lo van a tener todos ustedes, nosotros... ...ahí estaremos para que en algún momento lo puedan ver... ...y lo que es más importante... ...Ricardo Miño y Pepa Montes... ...¿dónde van a estar el jueves o el viernes o el sábado? Van a estar con nosotros, en nuestro plató que vamos a tener... ...dispuesto nuestro set en el Mercado de Triana. Allí van a estar, que Ricardo Miño es actualidad... ...por si ustedes tampoco lo sabían... ...que ha compuesto con su guitarra una soleada preciosa... ...que en el Altozano cada vez que dan las horas en punto... ...viene sonando, entonces tú estás en el Altozano... ...un detallito fresquito, dan las 6 de la tarde... ...y el reloj que empieza a tocar una soleada para recordarte... ...que estás en Triana, las cosas que tienen los tineros, oye. Increíble, son de no hay inos de barrio. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cositas podemos contarle... ...a las personas que nos están viendo ahora en directo... ...en el Correo Andalucía Televisión... ...de este concierto, que va a estar dedicada a la final... ...que va a haber un cantador... ...y que además, yo imagino a las personas que están... ...en Australia, por ejemplo... ...que lo pueden ver ahora, el flamenco en su casa. Por supuesto, el flamenco es algo de interés absolutamente internacional... ...más bien dicho, mundial y Triana, que es cuna del flamenco... ...es conocida internacionalmente por ello. ¿Cómo lo ven? A través de nuestra señal de streaming... ...3W, el correo web... ...aparte, ustedes en TDT, Canal 56... ...nos pueden seguir viendo, donde llegue la señal... ...y si no le llega, no se preocupe, en su ordenador... ...ya lo saben, www.elcorreoweb.es... ...y nos ven. Por seguir adelantándole cositas de esta noche... ...va a acabar el concierto... ...va a ser el pregón de Manuel Melado... ...que va a presentar el alcalde de Triana, Curro Pérez... ...después van a llevar los galardones... ...en qué categorías, para que la gente le quede claro... ...lo tenemos subdivido. Pues, se puede hablar de tres categorías... ...que son los trianeros de honor... ...los trianeros del año y los trianeros adoptivos... ...que como bien escuchando el nombre... ...creo que pueden imaginarse a qué se deben esas categorías... ...y van a... ...estas personas han destacado... ...tienen... ...lo que tienen en común es que tienen un vínculo con este barrio... ...un vínculo con Triana y con la vela, por supuesto... ...y han destacado en distintas disciplinas... ...como puede ser el arte... ...la música... ...la medicina incluso... ...y no quiero adelantar más... ...que estaría hasta el teatro... ...hay un actor un poco pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, muy pequeñito... ...Ales se llama... ...sepan ustedes también que este año... ...tradicionalmente eran cuatro las categorías de esos galardones... ...se ha eliminado una de ellas... ...la categoría de institución trianera... ...se ha, digamos, subdividido en los tres premios... ...Trianero de Honor, del Año y Adoptivo... ...y se ha dilutinado en los tres restos... ...nos decía, verdad, desde el ayuntamiento... ...que una institución trianera podía ser trianera de honor... ...podía ser trianera del Año o trianera adoptiva... ...de hecho, este año, si no me equivoco... ...Trianera de Honor es la banda de cornetas y tambores... ...del Cristo de las Tres Caídas... ...y trianero de honor... ...trianera adoptiva es la banda municipal... ...que a continuación va a poder disfrutar de su concierto... ...para que ustedes vean, para muestra un botón... ...mejor que yo les explique... ...cómo era esto de que se habían aglutinado, ¿no?... ...las categorías que ustedes lo han visto... ...tengo entre mis manos que ustedes lo estarán viendo esta noche... ...este programa... ...que es el que se ha editado... ...de la Velada de Santa Ana 2014... ...si se fijan, la portada es un cartel un poco... ...no es lo habitual, ¿no?... ...es un cómic, una viñeta de Estudio Buenavista... ...ustedes se habrán acostumbrado a verlo ya... ...viñetas cofrades, por ejemplo... ...pues este que ven aquí es el que ha editado el distrito... ...con gracia de Triana, otra de las homenajeadas de la Velada... ...chicas, suenan los aplausos... ...va a empezar el concierto... ...vamos a dejarle un ratito porque va a empezar el concierto... ...le dejamos con él... ...el de la Banda Sinfónica Municipal... ...dirigida por Francisco Javier Gutiérrez... ...dedicado al flamenco, que lo disfruten... ...después volvemos nosotros... ...de la Banda Sinfónica Municipal... Gracias por ver el video. 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 Gracias.